Doctor Fire Hoy hablaremos a esta hora de las tribus más extrañas del mundo llenas de enigmas, llenas de códigos por descubrir ¿De qué forma introducimos este tema, Doctor Fire? Ignacio, primero, tú lo hiciste bien en decir, vamos a conocer extrañas tribus de todo el mundo pero al mismo tiempo uno tiene que decir que todas las tribus que vamos a conocer con costumbres fantásticas algunas, misteriosas otras bueno, y las vamos a ir conociendo están todas padeciendo al orden occidental es decir, el hombre blanco, el capitalismo, la sociedad ultramaterialista está destruyendo en gran medida a estas grandes culturas algunas ya las exterminó Ignacio pero es bueno señalarlo porque si bien es cierto son extrañas no olvidemos que muchos están padeciendo esto, Ignacio me imagino, Doc, que para hablar del encuentro de ambos mundos este inmenso choque cultural, la figura de Charles Darwin es clave y nos vamos a meter ahí la pregunta aquí es ¿cómo eran, en este sentido, las tribus del fin del mundo? nuestras tribus originarias, Ignacio las tribus de Tierra del Fuego las del mayor extremo en el sur de Chile ¿cómo eran según Darwin, Ignacio? es decir, hablemos de Yaganes Cahuéscar, Selkman, Uonas y también los Houch, entre otros tantos, Ignacio ¿por qué? porque a partir del viaje que hizo Darwin entre 1832 y 1835 por Chile uno tiene que sostener que en los escritos de Darwin se fundamentaron autores como Diego Barros Aranas y también José Victorino Las Tarrias para, de alguna forma, menospreciar a nuestras etnias originarias a partir de los mismos textos de Darwin Darwin dice los fueguinos sufren de hambre a menudo estaban horriblemente flacos y sufrían mucho cuando diferentes tribus guerreaban se convertían en caníbales andaban completamente desnudos solamente pintados es verdad que en ocasiones se comían a las mujeres viejas en vez de a los perros ¿por qué? porque los perros atrapan a las nutrias y las mujeres viejas no etcétera entonces hay un discurso dentro de la bueno dentro de este hombre inglés que llega al fin del mundo que es bastante peyorativo claro de profundo desprecio de profundo desprecio de hecho dice creo que el hombre en esta parte extrema de América del Sur está más degradado que en cualquier otra parte del mundo texto de Charles Darwin en consecuencia a partir de estos textos Diego Barros Arana José Victorino Lastarria y a través de estos dos muchísimos bueno políticos chilenos durante muchísimo tiempo se ha menospreciado a los pueblos originarios como a los mapuches y otros tantos entonces aquí está el detalle que no se fijaron pero que yo si me fijé Ignacio de los textos de Darwin como eran en realidad si eran como los decían según Darwin eran como los decían es decir vivían bastante degradados según ellos etcétera etcétera pero al final de uno de sus capítulos los compara con los esquimales con los australianos con los africanos y Darwin dice lo siguiente Ignacio pero aunque el australiano el esquimal el africano y otros tantos del mundo sean superiores al fueguino en relación al progreso adquirido no debe deducirse en modo alguno que le sea superior en capacidad mental creería yo al revés según lo que he visto de los fueguinos a bordo del Beagle y de lo que he leído acerca de los australianos y otros tantos que es lo contrario que lo contrario se aproxima más a la verdad es decir Ignacio en realidad a estos Onas Kaweshkar Yaganes Patagones Houch y otros tantos tenían mayor capacidad mental según Darwin que el resto de bueno pueblos de otras partes del mundo Ignacio entonces eran sumamente inteligentes se adaptaban mucho mejor a la realidad así eran nuestros pueblos y por qué digo esto Ignacio porque uno no tiene que olvidar que en el siglo 18 hasta la mitad del siglo 18 y comienzo desde la mitad del siglo 18 hasta el comienzo del siglo 20 fueron casados Ignacio los Selkman u Onas fueron casados como animales hasta principios del siglo pasado Ignacio y por eso yo no quiero olvidar a estos mercenarios que los casaban como a bestias como Ramón Lista Alexander McLennan Alexander Cameron Samuel Hipslop John McRae Monduales y Julio Popper todos ellos los cazaron a los Onas los cazaron a los Kaweshkar y otros tantos realizaban prácticas de tiro veían pasaban con los barcos veían una comunidad y empezaban a tirar darles tiros Ignacio les cortaban las cabelleras y las orejas y se las llevaron a Europa senos de mujeres orejas de los hombres entiendo que incluso cuando vieron indígenas vivos sin oreja el trato era distinto córtele en la cabeza el asunto era exterminio rápido así fue y ojo según esto eran los más inteligentes según Darwin los más inteligentes entre muchos otros bueno tribus antiguas de nuestra humanidad y no olvidemos que el exterminio corría por todos los carriles porque mientras la evangelización intentaba tomar estos indígenas y convertirlos en seres educados los vestían con ropas viejas ropajes sucios llenos de infecciones que los enfermaban estaba el factor del alcohol que fue altamente tóxico y corrosivo y además enfermedades como el refrio común que en el sur extremo eran virus desconocidos y que mataron una cantidad impresionante de indígenas por eso es bueno recordar recordar esto como eran Ignacio eran y tenían una capacidad mental superior a muchas tribus del mundo los patagones los fueguinos los onas los kaweshkan no olvidar ¿por qué? porque dicho esto conozcamos también una tribu que es la tribu de los pies de avestruz viajamos a África así es Ignacio una increíble tribu que tiene en realidad padecen de ectrodactilia que es un problema cromosómico una mutación cromosómica que hace tener en realidad que hace perder los tres dedos digamos del centro y que generan de alguna forma manos con forma de pinza o lo que se llaman los pies de avestruz y que son esta tribu de África es una bueno es una mutación cromosómica que se va heredando por lo tanto es de alguna forma una enfermedad hereditaria pero muy significativa porque se les conoce y esto no ha impedido que se haga que esta tribu la tribu de los Badomas se adapten y pueda desarrollarse sin problema y de hecho pueden subir muy bien los árboles gracias a estos pies de avestruz entre otras tantas cosas pero eso es la ectrodactilia importantísimo ir conociendo estas tribus que se van van quedando en la memoria y que aún están vivas en nuestro planeta al igual que la tribu Kayan Ignacio de Tailandia muy conocida por las mujeres que tienen todos sus cuellos cubiertos con collares una especie de cuello de jirafa una forma de distinción efectivamente y de belleza se ha propuesto que esta tribu ojo está en este minuto esta tribu se ha salvado a todo lo que fue la debacle en Birmania en la década de los 90 hay unos 7000 miembros de esta tribu Kayan donde están las mujeres de cuello de jirafa o padunk y que mira se han propuesto una serie de hipótesis sobre esto sobre mira se ponen estos collares en torno para protegerse de las mordidas de los tigres pero eso según lo que uno sabe no es efectivo sino que es por belleza Ignacio es simplemente por belleza a veces no es muy cómodo y por ahí incluso tenemos una declaración de una de estas mujeres payung padung que quizá la podemos escuchar nos explica un poquito esta tradición vamos a ver si por tradición en muchas historias en una historia para protegerse de mujeres no puede casar con chicos diferentes tribulos a mi me gusta gusta guapa como madre como abuela también por tradición hace muchos años la chica nace luna llena que lleva joyas que es no verdad la que quiere puede poner que no quiere no pasa nada mira o sea es un uso voluntario doc pero como bien dice ese testimonio las mujeres lo hacen con gusto porque es una tradición que implica un síntoma de belleza de vanidad por supuesto y ojo que es una mujer para un es decir para un es cuello de jirafa pero que está hablando castellano y la súper sorprendente que lo que sucede por la década de los 90 esta tribu padeció todo lo que es la guerra en birmania actual mianmar se trasladaron a tailandia y hoy día en gran medida están viviendo no solamente por el turismo porque es atractivo ir a verlas sino que también porque tienen una técnica sobre todo de bueno de confección de chalinas y de bordados muy hermosa y muy sofisticada esas son las la tribu la tribu Cayenne las tribus más increíbles de la historia hoy en mentiras verdaderas el reporte de doctor a la vuelta veremos y conoceremos a una tribu que nos muestra los testículos más grandes del mundo doc otra tribu que reduce cabezas yo me lo pregunto con estupor hacemos un alto y seguimos avanzando junto a doctor file no te vayas ya regresamos antes del corte doc hablábamos de los llamados reducidores de cabezas ¿qué tribus hasta dónde se sitúa y cuál es esta tradicional práctica? es la tribu shuar o también llamada peyorativamente como los jíbaros por los españoles y que se sitúan en las selvas amazónicas de ecuador y también de perú y que a la llegada de los españoles o los españoles no los lograron dominar porque se internaban en las en las selvas pues bien la tradición de esta tribu de esta región de nuestro continente era sobre todo reducir cabezas generalmente al jefe enemigo de una tribu en guerra se le cortaba la cabeza la cabeza el proceso era en términos bastante generales se le sacaba la piel de la cabeza se sacaba la piel la piel se metía a hervir durante media hora ahí se comenzaba la reducción se sacaba se le despejaba todas las cosas o sea digamos todo el cerebro el hueso para afuera nomás y después se le untaban con una serie de cuentos especiales se les ponían muchas veces bueno cenizas y terminaban por una reducción de la cabeza lo relevante de esto es que es una tradición muy importante que tiene que ver con la concepción de las almas que tenían estos antiguos schwar que increíble esa imagen doc porque ahí uno puede ver el tamaño cuando uno ve solo la la imagen no entiende exactamente el tamaño de la reducción esa mano la tenía así era del porte de un más pequeña que un vaso efectivamente piensa tú que no tenía en el hueso se le reducía y después se le iba de alguna forma amoldando se hacía una escultura como lo estamos viendo en pantalla ojo muchas de estas cabezas son falsificaciones a partir del comercio que hubo después de las verdaderas cabezas reducidas se convirtió en un turismo en un souvenir y la tradición y aquí está el punto porque los schwar pensaban que cada persona tenía tres espíritus un espíritu innato por el cual el hombre sobrevive a la muerte un espíritu de poder y un espíritu vengativo en consecuencia los schwar reducían las cabezas para aprisionar en las cabezas el espíritu vengativo de los jefes de las tribus enemigas Ignacio por lo tanto detrás de toda esta reducción de cabezas estaba eso dejar el espíritu vengativo en la cabeza para que no se vengase bueno de los que había más misteriosas del mundo y así como vimos a los reducidores de cabezas aquí cerquita en Ecuador y evidentemente o sea se ha generado una tradición y una digamos la leyenda popular es que hay que tener cuidado con internarse en las selvas amazónicas de Ecuador y Perú porque te pueden reducir la cabeza pues querido Ignacio ahora vamos a la que se dice que es la tribu de las mujeres más bellas Ignacio a ver esto quería saber yo ahí nos metemos en África en Navidia y en la tribu de los Himba según muchos estas mujeres son dentro de estas tribus extrañas o poco conocidas las más hermosas solamente ocupan un taparrago se orna digamos se adornan con muchos ornamentos estilos de collares se hacen muchísimos peinados y como podemos apreciar para protegerse del sol se cubren todo su cuerpo con una sustancia que era una mezcla de manteca y hierbas y un poco de barro especial Ignacio según muchos estas mujeres los Himba de la tribu de los Himba son las más bellas del mundo Ignacio y que están en Namibia es bueno recordarlas porque están padeciendo estas tribus Ignacio toda la invasión del turismo occidental sobre todo a los niños les pasan dulce y les salen caries y a los hombres muchos de estos hombres que bueno de los hombres Himba han sido lamentablemente alcoholizados por la influencia del hombre occidental algo bastante tradicional en esta invasión recordemos que en general aunque nosotros los vemos así y los destacamos están padeciendo Ignacio estas tribus por lo tanto siempre que llamar a cultivar las culturas a cuidar las culturas porque al ver todas estas tradiciones lo único que hacen es enriquecer la cultura mundial Ignacio hay algo que es bien increíble y tiene que ver con una tribu que se presenta casi como lo anecdótico porque detrás me imagino hay una tradición y toda una cultura pero nosotros para nosotros simples occidentales esto de que sea una tribu con los testículos más grandes del mundo es algo bien insólito es la tribu de los bubal Ignacio que viven entre kenia y somalía y que como lo vemos los testículos llegan a medir 70 centímetros a 80 centímetros de largo y esto se debe fundamentalmente a la dieta que ellos tenían por una bueno por todo lo que era la falta de alimentos debido a la falta de alimentos ellos comenzaron a alimentarse del flujo menstrual de las vacas Ignacio esa onda entonces descubrieron que bueno tomando el flujo menstrual de las vacas sobre todo bueno era muy tenía muchas vitaminas se descubrió por particularmente que las vacas y la menstruación de las vacas tienen vitamina B que boludo B6 B12 D magnesio calcio fósforo potasio por lo tanto frente a la ausencia de comida comenzaron a tomar esto directamente de la vaca y esa fue la digamos eso fue los efectos secundarios se salvaron se hicieron muy fuerte pero también la menstruación de la vaca tenía mucho porcentaje de hormonas sexuales que le hacen crecer todo lo que son los testículos ahora en este sentido en este sentido estoy sorprendido no hay ninguna dificultad sexual para ellos en realidad viven tranquilamente y no le hacen bueno este es el efecto secundario pero que difícil jugar a pichanga doc en estas condiciones por supuesto que si se enreda la pelota y por supuesto que si pero es por esta práctica entonces fíjate tú como alimentándose del flujo menstrual de las vacas te puedes salvar pero esas son las consecuencias secundarias ahora uno no puede pasar sin digamos por estas tribus extrañas sin hablar de los temibles caníbales y los caníbales mira hay muchas tribus que practican el canibalismo por diferentes razones pero si es bueno recordar a los coruguay de nueva guinea que en este minuto son apenas 3000 que viven como vemos en digamos en casas en altura en altura para protegerse de las inundaciones de los mosquitos de los mismos enemigos y porque uno dice esto porque esta tribu coruguay mira ha sido víctima también de todo el comercio y también de toda la propagación y la infección del sida entonces frente a toda esta situación Ignacio los clanes coruguay decidieron de alguna forma poner freno de alguna forma a toda la invasión occidental y comenzaron a propagar la idea de que bueno son caníbales Ignacio así que si te acercas te pueden comer y eso suscita mucho miedo en muchas partes pero al mismo tiempo los coruguay son una de las tribus que tienen una narraciones míticas muy ricas cuentos refranes encantos mágicos y tradiciones totémicas que vale la pena nunca olvidar Ignacio de alguna forma claro si te acercas bueno el hombre blanco el hombre occidental el indoeuropeo el ario cuando llegó a la historia llegó a devastar sobre todo hasta estas tribus negras Ignacio y hasta el día de hoy la están padeciendo como de alguna forma forma de defensa están bueno estos coruguayes que tener cuidado porque se pueden comer y son caníbales Ignacio no son los únicos pero son caníbales Doc seguimos en Nueva Guinea para hablar de la llamada danza de los esqueletos otra tribu extraña que queremos conocer hoy o los esqueletos bailarines también ¿por qué? porque esta tribu precisamente de Nueva Guinea también ha desarrollado una danza en la cual se pintan como esqueletos ¿para qué? para atemorizar a todos los enemigos recordemos que también todo lo que es Nueva Guinea Papúa Nueva Zelanda etcétera son lugares bastante de mucha guerra de muchos conflictos bélicos en consecuencia estos se han disfrazado y hacen estas danzas de los esqueletos ¿para qué? para atemorizar al resto esta tribu la tribu chimbu o simbu viven en torno de los 1600 metros de altura a los 2400 metros de altura ese es su lugar donde ellos habitan entonces todos aquellos que se internen de alguna forma pueden ser atemorizados por la danza de los esqueletos es una simbología religiosa esta danza que ha traído a muchísimos turistas también y ojo porque el turista es distinto al explorador el turista es bastante inconsciente es profanador de las tradiciones y también muchas veces pervierte a las mismas tribus sin protegerla pero en este caso una forma de protección es su danza porque la danza es muy atractiva para el mundo entero pero hay que atreverse a acercarse a estas tribus porque más de alguna puede practicar el canibalismo porque Ignacio si uno se porta mal así que esos son esos son los simbu o chimbu ¿Doc? ¿Cuál es la tribu más peligrosa del mundo? No me responda hacemos un breve alto y a la vuelta seguimos indagando conociendo las tribus más extrañas de este planeta seguimos haciendo mentiras verdaderas noche de viernes junto a Doctor File vamos y volvemos ¿Cuál será la tribu más peligrosa de África? ¿Cuál será la tribu más feliz del mundo? Hay tanto que descubrir desde nuestra precaria visión occidental donde hay mucho que mirar para tal vez cambiar ciertas cosas de nuestros hábitos nuestra forma de vivir la vida que respondo primero quién es la tribu más feliz del mundo Ignacio según los estudios de la ciencia de la felicidad los bosquimanos bosquimanos de África son la tribu más feliz del mundo ¿Por qué? Por dos factores fundamentales el primero según lo que uno ha podido investigar de esto es que los bosquimanos están en un contacto con la naturaleza muy cercano y eso los hace feliz a su comunidad entera es decir una comunidad cerca de la naturaleza los hace feliz y el otro factor de para muchos quizás la tribu más feliz del mundo es que a pesar de que reciben turismo ellos se mantienen bastante autónomos de de todo el mismo turismo es decir van conservando sus tradiciones antiguas entonces en la conservación de sus tradiciones y de su contacto con la naturaleza eso los hace felices Ignacio ahora ¿Cuál es la tribu más peligrosa del mundo? mira todas las tribus son peligrosas eso hay que decirlo el hombre blanco es más peligroso a un Ignacio pero uno tiene que decir que una de las tribus más en este sentido que temer es la tribu Murci de Etiopía que es una tribu caracterizada porque las mujeres se ponen unos platos en sus en sus bocas en sus labios que simbolizan belleza y también los hombres bueno se pintan con unos colores muy atractivos Ignacio estos son los Murci y son los más peligrosos pero ¿por qué son peligrosos Ignacio? son peligrosos porque el gobierno de Etiopía está construyendo una represa que es la Guive 3 y que si se construye esta represa podría significar que todas las actividades económicas de los Murci como es la recolección de pesca la agricultura la crianza de gallinas la producción de artículos para la casa y la agricultura se viesen muy posiblemente devastados por la presa que se está proyectando entonces como respuesta a eso están siendo bastante peligrosos los Murci debido a que a que también en el año 2005 muchas de las viviendas de los Murci fueron destruidas más de 460 viviendas Murci fueron quemadas por bueno por muy probablemente personas vinculadas a la construcción de las presas Ignacio entonces de estas represas de agua entonces uno tiene que decir que el río Homo que es el río donde se está construyendo esta represa está afectando hoy a más de 200.000 miembros de diferentes tribus de esta región africana de Etiopía y directamente a los 9.000 Murci que están padeciendo todo este supuesto avance es verdad es verdad que hay sequía es verdad que se requiere también canalizar las aguas pero estos son los costos Ignacio es probable que estos Murci bueno se están enfrentando a la civilización Ignacio ellos luchan por preservar su cultura y sus tradiciones su forma de organizarse así es entonces son temibles sí pero se están defendiendo también uno los tiene que contemplar en esta perspectiva que es desde mi punto de vista la más comprensiva porque bueno están defendiendo su casa y muchísimas tierras también fueron quitadas por los gobiernos de Etiopía recordemos de Etiopía lo que ha padecido en las últimas décadas es tremendo lo que ha padecido Etiopía en términos de hambruna entonces preservar estas costumbres ahora esto los Murci tradicionales por esta digamos por estos platos de adorno que se ponen las mujeres creíble como logran dilatar su labio inferior a un nivel realmente impactante así es Ignacio ahora para terminar este rapidísimo episodio de estas tribus uno tiene que recordar Ignacio ¿cuál es la tribu de los hombres más grandes y altos de la historia de la humanidad? ah que increíble volvemos Doc partimos en nuestra larga y angosta faja de tierra y volvemos al sur de Chile efectivamente Ignacio según las declaraciones de Darwin y según los textos de su viaje de este naturalista por toda la región de nuestro país donde estuvo cuatro años según él los hombres más altos jamás que él jamás vio son los patagones Ignacio y estos patagones hombres robustos hombres grandes quizás uno puede recordar a Caupolicán como un gran patagón que peleó por los mapuches en este sentido estos patagones tehuelches evidentemente de Chile bueno tienen el fantástico récord de haber sido la tribu más alta de toda la tierra Ignacio y la teníamos acá evidentemente muchos prácticamente todas estas tribus del sur exterminadas prácticamente exterminadas pero muchos de estos genes por cierto perviven en nuestra raza chilena Ignacio así que no han desaparecido completamente a pesar de este exterminio del hombre occidental que llegó hasta el fin del mundo al concluir este capítulo Ignacio recordar a ti a todos los amigos Ignacio que en realidad hay que preservar las culturas de la tierra las diferentes culturas de la tierra lo que hacen es enriquecer el acervo de esta cultura mundial que es nuestra tierra Ignacio por lo tanto miremosla desde esa perspectiva y no la sigamos tratando mal como ha sido histórica Dr. Fire Ignacio 23 27 29 29 22